Muchas veces las mamis tenemos duda de que las toallitas húmedas sean una buena opción para la higiene de nuestros bebés. Justamente me encuentro con Pirina Toche y es encargada de la marca Ninet, quien nos va a ayudar a asegurarnos de que el producto que estemos usando sea de calidad. ¿Qué tal, Pirina? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los usos de las toallitas húmedas y qué beneficios pueden encontrar en ellas las mamis? Tanto las mamis como los profesionales del cuidado de la salud confiamos en que las toallitas son una excelente herramienta para la higiene del bebé. En verdad lo utilizamos para el cambio de pañal, también para limpiarle las manitos o la carita. Entonces las mamis buscamos que nuestro bebito esté saludable y sanito. Entonces buscamos productos de buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que puede ofrecer Ninet a diferencia de otras marcas? En realidad tres cosas. La primera es que es una marca especialista en el cuidado del bebé. Tiene más de 15 años enfocado en el cuidado del bebé peruano, lo cual demuestra que lo conoce muy bien. Tenemos mucha garantía entonces. Ah, sí. En segundo lugar, la buena ecuación de valor. Podemos encontrar productos de excelente calidad a un precio accesible. Y finalmente la cercanía y la conveniencia, que en realidad tenemos una muy buena distribución y las mamis lo pueden encontrar en los autoservicios, cadenas de farmacias a nivel nacional sin tener problemas. ¿Por qué recomendarías usar las toallitas humedas de Ninet? En realidad, por varias razones. La primera, porque todas las toallitas Ninet tienen aloe vera. Y eso es un ingrediente añadido que ayuda a la hidratación de la piel del bebé. Lo otro es que no contienen alcohol. Muchas mamis piensan que el alcohol irrita la piel del bebé. Entonces ninguno de estos productos tiene alcohol y puede ser utilizado en pieles sensibles. Y finalmente tiene un aroma muy rico, muy suave y delicado, que puede ser agradable tanto para la mami como para el bebé. Cuéntanos de las presentaciones de las toallitas. Bueno, tenemos varias presentaciones. Tenemos las presentaciones de toallitas extra gruesas, que son las que vemos aquí. Hay una pequeñita de 15, que es perfecta para la cartera, para el bolso del bebé. Pero también tenemos presentaciones, la de 60, que es la que tenemos aquí. Hay una intermedia de 72, la de 100. Y por otro lado tenemos el famoso pote, que es un pote de 350 toallitas, que es perfecto para el cambiador, para que se quede más en la casa. Claro. Y que no nos falte nunca. Así es, porque vienen muchas. Cuéntanos un poco sobre Ninet. ¿Qué otros productos tienen ustedes para ofrecerle a las mamis? Bueno, aparte de las toallitas húmedas, tenemos otros productos como los hisopos, las tetinas, la línea de perfumería, que podemos ver ahí algunos artículos. Y también artículos accesorios para tomar, para comer, para asear y para jugar con el bebé. Bueno, muchísimas gracias Pierina. Las mamis pueden estar tranquilas de que estamos usando productos de calidad con Ninet. Así es. Quería aprovechar para darte este regalito. Aquí puedes ver la línea perfumería. Tenemos jabón, shampoo, cremas con un dispensador. Alegra, va a estar feliz. Le encanta oler todo. Bueno, una maravilla. Esto es súper práctico. Sí, súper práctico. Aquí lo dejo para que lo pueda probar. Uy, qué rico. Uy, riquísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.